40 años después de su exposición en Francia, el artista mexicano José Luis Cuevas vuelve a estar de actualidad en la Ciudad Luz con una exposición procedente de la colección privada de su hija Mariana Cuevas. Un total de medio centenar de piezas componen la muestra que exhibe el Instituto Cultural de México. La exposición arranca y termina con grabados de gran valor sentimental para su propietaria. Es totalmente una historia de mi familia, de una historia también de amor de mis padres porque esta colección empieza prácticamente cuando estaban recién casados y pensando en sus tres hijas. Son 155 exactamente obras gráficas y aquí tenemos 51 exactamente porque era por el tamaño del espacio. Tuvimos que hacer una curaduría de cada época. Algunas de las piezas se exhiben de forma cronológica en cuatro distintas secciones y muestran pequeñas colaboraciones de Cuevas con otros escritores o artistas como Octavio Paz y Vicente Rojo. La muestra fue organizada con motivo de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia y patrocinada y coorganizada por la Embajada de México en Francia, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Amexid. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia. Notimex.